Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón me digas tu voluntad Dios, te queremos conocer como un fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu, a mi mano te hable la voz Amado de tu violín para que estar Sabemos que rezar para darnos libertad Un gran rato de nuestra adoración Y asombroso es el Señor Un gran rato de nuestra adoración Espíritu, a mi mano te hable la voz Espíritu, a mi mano te hable la voz Amado de tu violín para que estar 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 Amado de tu violín para que estar